Están pidiendo una autorización para que se les otorgue la posibilidad de un nuevo incremento en las prepagas. Como lo estás contando, las empresas de medicina prepaga tienen previsto reclamar al gobierno nacional que autorice nuevos aumentos en los precios de cobertura, ya que aseguran no llegar a cubrir los costos. Así lo señaló el presidente de una de las prepagas más importantes de la República Argentina, que además aseguró que la situación actual es crítica, no llegamos a cubrir los costos. Bueno, a ver, desde el primero de julio rige un aumento del 5,5% en las cuotas de las prepagas. Ustedes recordarán, otro 6% se sumará desde el primero de agosto y un tercero también desde el 6% regirá a partir del primero de septiembre. Este 17,5% total es complementario y acumulativo de aquel que fuera aprobado el 29 de marzo del 2019 cuando se autorizó un incremento del 7,5% desde el primero de mayo. Así para septiembre el aumento acumulado en los cuatro tramos será del 26,3%. ¡Gracias! ¡Gracias!